¡Uy, qué desea! Oye, papito. Dime, mijita, ¿qué desea? No tomes eso, papito, que eso te hace mal. Toma, tómate, déjeme, déjeme. No me des pastillas, mijita, no me estés dando pastillas, que... A mí no me gustan esas pastillas. Pero, papito, es por tu bien, papi. Usted es pura pastilla a mí, pura pastilla. No me gusta tomar pastillas, mijita. Pero es por tu bien, papito. Tómate, mijita. Ya, 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 me estás dando... Usted me quiere matar, a ver. No, no digas eso, papito. Papi, mañana es el día del padre. ¿Y qué me vas a regalar, mijita? ¿Cómo que te voy a regalar mi amor, pues, papi? Yo te quiero mucho. Pero, mijita, yo con amor no puedo vivir, pues, mijita. Sin que regalarme algo, pues. Platita, pues, mijita. Platita, regáleme. Pero, papi, yo te cuido, papi. Yo te cuido mi amor. A mí no me gusta eso, mijita. Yo ya estoy viejo. Yo necesito que me dé algo, pues, regale una camisita, una guayabera. Pero, ¿por qué te portas así, papi? Bueno, ¿qué quieres que te regale algo? ¿Te voy a gustar aguacate? No, mijita, a mí no me estés regalando eso, mijita. Pero, papi, no, no lo bote, pues, papi. No, no, su hermana que está en Estados Unidos me regala buenos perfumes, mijita. Y usted, mire cómo anda toda mal vestida, como vieja ya. Pero, papi, yo te cuido, papi. Bueno, pues, este cuerpito se va a parrandear. ¿Para randear? ¿Cómo estás, mijita? Esa es mi hija. Esa es mi hija. Así me gusta. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo. Papito, ¿cómo estás? Bien, mijita. Me voy. ¿A dónde se me va, mijita? ¿Cómo me veo el día de hoy, papá? Se parece a su padre. Ay, mi papito lindo. ¿Sí ves? Eso tienes que aprender de tu hermana, ¿no ves? Una hermana guapa que le gusta farrear. Tú andas toda, es una vieja, parece. ¿Quién te regaló esto, papá? Tu hermana, mijita. Ay, empecé a comprarle un reloj de marca. Pero no, ¿qué te tiene dando? Pastillas, pastillas, pastillas. Yo no sé tú qué quieres con mi papá, ¿eh? Cuídalo, cuídalo, que para eso estás. Yo mejor me voy a bailar. Esa es mi hija, se parece a su padre, mi hija. Qué linda verla. ¿Cómo bailabas así, papá? Sí, pues yo era un trompo bailando, mijita, en mi época. A ver, demuéstrame si bailas, a ver, demuéstrame. Pero no, papito, te puedes caer, papá. Qué bien, algo, ¿sabes? No, me estoy diciendo nada, que yo quiero bailar con mi hija. ¿Qué le pasa? Pero papi, yo te juro. Por estar así, toda anticuada, vieja. Papito, pero te puedes caer. Ay, como que, mijita, brotan así. Así, papá. Ay, papi. Venga, la que hay gente que va a tener, porque ninguno de los dos va a ir, no, yo me, mejor me voy, yo, mejor me voy. Mijita, ya, váyase nomás, váyase, mañana, si quieres. No, papá, cuídate. Sí, viste. Así que tiene que estar usted, pues, mijita. Váyase una vieja, ya. Pero papi, es que yo te cuido, yo ya no me gusta que bailes, porque tú no me quieres a mí. Tú, pues, que tienes que bailar, pues, mijita.